hola chicos cómo están qué tal bienvenidos a mi canal yo soy maleiza y espero que les guste mucho el vídeo que el día de hoy les voy a mostrar el tutorial de maquillaje bueno me han pedido que a un tutorial de maquillaje que dure toda la noche para una fiesta y especialmente para este fin de año que la mayoría sale a bailar sale a disfrutar en la noche a la disco entonces queremos un maquillaje que nos dure toda la noche así que aquí les traigo este tutorial espero que les guste mucho vamos a ver este tutorial bueno chicas primero vamos a comenzar con nuestras cejas y a mí me gusta mucho este producto el de anastasia beverly hill porque es una pomada que te hace durar bastante el maquillaje de las cejas y el tono que he usado es el dark brown y luego lo voy a sellar con sombra ahora voy a utilizar este corrector para aplicar los párpados el de maybelline el super stay better skin ahora voy a utilizar esta paleta la nike de urban decay y la smoky voy a aplicar este color clarito tono tilting y luego de la paleta model renaissance voy a utilizar el color bold orange como color de transición y luego vamos a ir difuminando los bordecitos para que no nos queden líneas marcadas ahora voy a utilizar de la paleta smoky de urban decay el color password en toda la cuenca y vamos a ir difuminando lo hacia adelante luego de la paleta make up y voy a utilizar este color gris que es un gris oscuro y lo voy a aplicar en la uve externa luego vamos a darle más profundidad y voy a utilizar este color negro de la paleta hay hair makeup y vamos a finalizar ya difuminando los bordecitos ahora voy a aplicar el mismo corrector de el super stay better skin en el párpado móvil para hacer el corte el cat crease y voy a aplicar la sombra de la paleta make up de la plateada y luego estos glitters que voy a aplicar lo que es de la marca wet and wild para que me dé un look más glamuroso luego vamos a delinear y estoy utilizando un delineador líquido punta plumón de la marca moa y ahora vamos con el otro y listo chicas aquí ya tengo ya mis pestañas y mi delineado completo ahora vamos a ver el rostro bueno ya terminamos con los ojos y una de las chicas me preguntó que cómo podía hacer para que el maquillaje me dure toda la noche porque se supone que para una fiesta de noche es ideal chicos que el maquillaje les dure pues por largas horas no yo lo que recomiendo primero que nada es aplicarse el fijador antes de aplicarte tu maquillaje incluso antes de aplicarte tu primer este maquillaje también chicas es especial para cuando estamos en temporada de verano o queremos un maquillaje de larga duración que nos dure pues como les digo muchísimas horas que vamos a estar ahí de repente una reunión una fiesta bueno esperamos que absorba el producto para luego aplicar nuestro primer ahora me voy a aplicar mi primer y bueno chicas últimamente estoy aplicándome este primer de aquí el board to glow de nyx me encanta muchísimo porque aparte que es un primer te deja la piel bastante luminosa y me voy a aplicar en todo el rostro pero pueden aplicarse en las áreas donde ustedes quieren sólo más luminoso no voy a aplicar aquí 20 y sobre todo estos lados de aquí en los pómulos donde siempre queremos que se note ese brillito aparte que te da luminosidad como que te hidrata también la piel entonces fabuloso para nuestro maquillaje bueno ahora me voy a aplicar la base y las bases que estoy usando en este momento son las de revlo y color stay y las de nix las voy a mezclar para que me dé el tono a mi piel ambas son de buena cobertura pero siento que el de revlo me cubre muchísimo más se las recomiendo muchísimo aparte que es una base que dura 24 horas según lo que indica y no te deja la piel para nada seca al contrario te deja algo luminosa tampoco no se siente grasa ni pesada para nada voy a aplicar el corrector y voy a usar este de aquí el que estoy usando últimamente es el de maybelline y este es el tono 20 en santa igual bueno chicos ahora me voy a aplicar el color oscuro y voy a utilizar este de aquí es el pro concilio de elea girl ya les había enseñado anteriormente beautiful browns bueno chicas ahora como ya terminamos de hacer nuestras correcciones entonces ahora voy a volver a aplicarme mi fijador de maquillaje para que para que todo el producto que nos hemos aplicado nos dure muchísimo más tiempo importante para nuestro maquillaje bueno chicas ahora que ya tenemos aplicado el fijador ya se absorbió en nuestra piel entonces con eso nos va a ayudar como les digo nuestro maquillaje nos dure muchísimo más voy a aplicarme el polvo translúcido y el que estoy usando es del de laura mercier a mí me gusta mucho hacerlo con brocha pero siento que con la esponjita te sella muchísimo mejor ahora voy a aplicarme mi contorno y voy a estar utilizando esta paleta primero voy a utilizar este color de aquí para perfilar ahora me voy a aplicar este de aquí el bronceador bueno chicas ahora me voy a aplicar este iluminador de aquí que es de wed and wild el precios petal y bueno ahora me voy a aplicar sombra debajo de las pestañas bueno chicos ya terminé de aplicarme aquí abajo en las sombras en la parte inferior de las pestañas los mismos colores que me aplique en la parte superior en los párpados superiores y ahora me voy a aplicar mi máscara de pestañas estoy utilizando este de aquí que es de maybelline el big ice donde viene un cepillito grande y uno pequeño no para las pestañas superiores y en la parte inferior de las pestañas y en la parte inferior de las pestañas voy a aplicar el otro lado el cepillito es más pequeñito y me ayuda fácilmente a aplicar en la máscara de pestañas y ahora me voy a aplicar un color beige en la línea de agua y ya para finalizar me voy a aplicar un labial voy a estar utilizando el labial de spark beauty es un labial líquido chicas y es una marca es una línea peruana es un color nido pero creo que no se nota mucho creo que me voy a poner con otro color bueno chicas le voy a dar un poquito más de brillo a mis labios y voy a usar este de aquí que es de este es de milani en tono dulce caramelo y es un labial satinado me gusta mucho este color y bueno chicos ya para finalizar aplicamos otra vez nuestro fijador de maquillaje ya con esto nos debe durar pues hasta altas horas de la noche no para aquellos chicos que van a ir a la fiesta que van a estar de repente en lugares cerrados bueno chicos este sería nuestro maquillaje ya terminado espero que les haya gustado mucho como han visto no es nada complicado es bastante sencillo y ideal para estas fiestas de año nuevo o cualquier otro tipo de fiestas de fiesta en el pero de noche, para que ustedes puedan usar este maquillaje bastante glamuroso. Ya saben que si te gustó, no olvides darle manita arriba, no olvides suscribirte a mi canal en el botón rojo que está aquí abajo, para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo en la semana. Y bueno, también no olvides seguirme en mis redes sociales como Maglambaymaleiza, que estará por aquí. Y también déjame tus comentarios en la parte de abajo para saber qué te pareció este video. Y bueno chicos, conmigo sería hasta un siguiente video, pero no quiero despedirme sin antes desearle un feliz, feliz año nuevo, lleno de muchas bendiciones, de unión familiar. La idea es que este año la pasemos feliz, para que todo el año sigamos siendo felices, nos traiga muchas alegrías en todos los aspectos de nuestra vida, tanto el trabajo, salud, amor, dinero, estudios, todos chicos que se les cumpla sus deseos, sus sueños, sus objetivos, que ustedes están trazándose para este 2018. De todo corazón de aquí les mando muchísimos besos, y muchas muchas gracias por acompañarme en este 2017 que ya se nos va. En realidad para mí fue muy bonito, conocía a muchísimas personas, así que espero que hayan disfrutado de los videos que les he compartido en todo este año 2017. Y bueno, espero que en este 2018 me sigan apoyando chicos, y sigan suscribiéndose más personas al canal, porque gracias a eso también vamos a seguir creciendo como familia. Agradecida y bienvenido a todos los nuevos suscriptores que se suscriban al canal. Bueno, ya no les hablo más porque ya se va a hacer largo el video, pero de acá me despido, sin antes decirle que nos vemos hasta un siguiente video, y cuídense mucho, los quiero un montón y ya lo saben. Bye!